¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video de GNG? La verdad, como ya he empezado a responder tags, dije, pues, ¿qué mejor que intentar hacer uno propio? Pero bueno, yo tenía una idea en la cabeza del top 5 de juegos donde la caja miente o algo por el estilo. Y la verdad es que no llegaba a darle forma como un top 5. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de hacerlo como el tema central de este tag. Y qué mejor que darle un nombrecito pues llamativo, tag de la caja miente como que no sonaba tan bien. Y el tag del clickbait, pues la verdad es que sí. Me gustó como sonó y vamos a darle contexto. El clickbait es decir verdades a medias o de plano mentir para que te llame la atención e interactúes con el video. Es el típico poner circulitos rojos como en la portada de este video que vieron. O la frase de no vas a creer el número 5, cosas por el estilo. Entonces eso lo traslado yo a los juegos de mesa y hay veces que nada más de tomar la caja en la tienda. Y puede que te esté mintiendo ahí la editorial de algunas formas que pues ahorita vamos a ver. Entonces sin más, vámonos a conocer qué juegos entran en este tag del clickbait. Y la primera cosa que de repente muchas cajas suelen mentir es el número de jugadores. ¿Cuántas veces no les ha pasado que abren un juego y dice de 2 a 4 jugadores? El modo de 2 te pide que simules a un tercer jugador porque honestamente no se puede jugar de 2. Entonces ese tipo de cosas me molesta un poco. Prefiero que la caja diga de 3 a 4 con un modo de 2. Ya con eso te das una idea de cuáles son los números ideales para jugar. Esto me pasó a mí definitivamente porque no investigué lo suficiente. Y estoy hablando de Dominant Species. Dominant Species es un juego que me gusta mucho. Es un control de áreas con colocación de trabajadores muy muy denso. Tiene mucha toma de decisión. La interacción de las especies en el tablero es muy buena. Y precisamente el diseñador yo creo que sabe que la interacción entre las diferentes razas es lo que le da la esencia al juego. Y es por eso que la caja dice de 2 a 6 jugadores. Sin embargo honestamente debería de decir de 4 a 6. En el modo de 2 jugadores cada jugador tiene 3 especies. Y en el modo de 3 cada jugador tiene 2 especies. Y normalmente en algunos juegos ligeros podría no ser tanto problema estilo Zombicide. En Zombicide hasta un solo jugador puede estar a cargo de 6 personajes, de 4 personajes. Y no es tan complejo. Pero en este juego donde la toma de decisión, las interacciones y aparte las estrategias son muy muy densas. Estás muy involucrado en el juego. Hacerte cargo de 2 es pesado si no conoces el juego. De 3 es imposible. Si son las primeras experiencias que estás teniendo con el juego, compras el jueguito y lo quieres jugar nada más con tu amigo o con otros 2 amigos. Si va a ser una experiencia muy cuesta arriba que no recomiendo mucho. Ya desde luego si ya dominas Dominant Species pues hasta jugar de 3 puede ser un desafío que te guste. Pero honestamente al comprarte el juego y ponerlo en la mesa, abrir el manual y leer que de 2 jugadores tienes que jugar con 3 cada una. Así me parece un poquitito de clickbait ahí de Dominant Species. Y nos vamos del número de jugadores al tiempo de juego. Muchas veces vemos que el juego dice, ah si se juega en 8 minutos, se juega en media hora y acabas la partida en 2 horas. Si bien las primeras partidas de los juegos de mesa tienden a durar más en lo que explicas y al mismo tiempo en lo que juegas y entiendes como funcionan. Hay veces que sí, aún así, híjole dices esto jamás va a durar 30 minutos. Y es el caso de Eldritch Horror. En Eldritch Horror te dice que es un juego de 2 a 4 horas, de 1 a 8 jugadores. Ingenuamente yo conseguí este juego al inicio de mi vida lúdica. Dije es un juego narrativo, pesadito. La verdad sí va a requerir compromiso, pero creo que tengo el grupo con el cual puedo platicar y decir, sabes qué, vamos a jugar este juego toda la noche. Lo jugamos de 5, sí, no hay forma en el mundo que dure 4 horas. Si de 4 jugadores, todos jugando muy a prisa e ignorando la parte narrativa, que es precisamente lo que le da identidad al juego. Yo creo que estás ahí rozando las 3, 3 horas y media, suponiendo que no te salga la carta que reinicia todo. 8 jugadores, es imposible que vaya a durar 4 horas a menos de que todos vayan en modo Turbo. 5 Red Bulls encima, no sé cómo esperan que de 8 jugadores esté en ese tiempo de juego. De plano yo creo que han de ser jugadores que ya conocen de pie a pie el juego. Ya se saben las acciones, están súper clavados y juegan rapidísimo, eficientemente. O tienes la mala suerte de perder rapidísimo, que también puede pasar en este juego. Pero una partida normal, en mi experiencia, jamás va a durar lo que dice la caja. De ahí nos vamos al clickbait yo creo más típico de todos, el clickbait de la portada. En este caso es un jueguito que lo ves y dices, ah, se ve bonito o te da una impresión de un estilo de juego. Lo pones en la mesa, lo juegas y no era absolutamente nada de lo que esperabas. Y bueno, como han visto, todos estos juegos son juegos buenos, juegos que yo disfruto. Pero pues tienen sus detallitos y justamente este jueguito, Lotus. Miren esa portada, se ve toda bonita, pacífica. Ves las imágenes del juego, ves las florecitas que estás armando, los insectos que estás poniendo. Este juego es un control de área sumamente brutal. Es un juego en el que vas a estar compitiendo por la mayoría en las flores. Quien cierra la flor es quien se lleva los pétalos, gane o no gane. Y al mismo tiempo, el quien gana la mayoría desbloquea bonos, poderes, puntos de victoria y demás. Sin embargo, hay veces que nada más estás construyendo para que alguien llegue y te robe la flor o te robe la mayoría. Es un juego muy violento, muy en la cara. Y la verdad es que yo creo que mucha gente que compra este juego espera conseguir un jueguito donde se va a estar relajando, va a estar pasándola bien. Y resulta que es una carnicería total. No lo tomen a mal, es un juego que si sabes a lo que vas se disfruta mucho. Pero no es algo que puedas decir ni siquiera con la descripción misma del juego que te plantean. Otra cosa que los juegos tienen que hacer, además de darte la portada, es darte una descripción de qué va el juego, qué es lo que puedes esperar, en qué mundo te vas a meter. Y hay veces que, pues, muchos abstractos son culpables de este clickbait donde te narran una historia, donde la luna se mueve y empiezas a descubrir poderes ancestrales. Y no es más que un coloca los Zetas y gana puntos de victoria sin mayor apego a la temática. Sin embargo, hay veces que, híjole, te venden una descripción tan buena y te queda con ese sabor de boca de ojalá, ojalá hubiera cumplido con lo que yo proyecté en mi mente. Y este es el clickbait de la descripción. Y en este caso vamos a hablar de My Island, o Mi Isla. Alerta de spoilers, voy a tener que hablar de spoilers, de lo contrario no va a haber forma de que les pueda dar el contexto general de por qué me desilusionó este juego en esta parte. El juego en sí es un juego abstracto donde vas a estar colocando los Zetas, es un muy buen rompecabezas. La verdad está muy entretenido las cosas que tienes que estar haciendo, cómo se te va cerrando el mismo espacio con cada decisión que tomas. Sin embargo, es un jueguito en el cual la temática se va por la borda desde el inicio. Te venden la historia de que vas a estar explorando una isla, vas a estar descubriendo sus secretos. Inclusive, conforme vas avanzando en el juego, te van prometiendo que inclusive va a haber experiencias con extraterrestres, con piratas, un viaje a las estrellas, meteoritos. Todo eso se traduce únicamente en restricciones de cómo y dónde poner algunas piezas. No vas a sentir la temática nunca. La isla sí evoluciona, pero son cambios leves. Y la verdad es que sí, se nota mucho que en este juego se dieron por vencidos con la historia. My City, que es la versión pasada de este juego, ya de por sí se daba por vencida con la historia. Te daban dos parrafitos para un juego de campaña donde estás esperando involucrarte. Pero los parrafitos de My City todavía tenían más saborcito, más contexto. Los de My Island es así de, sí, ahora encontraste una cueva y hay artefactos. Ya, a jugar, órale. Sí, para ser aparte una experiencia de campaña, una experiencia Legacy, la verdad es que sí deja mucho que desear la parte de la descripción general del juego a la implementación misma. Y pues todavía el clavo final en ese ataúd es el hecho de que te brinden dos, tres parrafitos y que ni siquiera le hayan puesto las ganas suficientes. El juego es muy bueno, la experiencia Legacy está buena, el rompecabezas está bastante denso. Pero la verdad es que no vas a encontrar el juego temático aquí. Y ahora nos vamos con un clickbait que yo sé que a muchos les ha pasado y yo sé que a muchos de ustedes les choca el clickbait del tamaño de la caja. ¿Cuántas veces no compramos un juego? Lo abrimos y hay más aire que componentes adentro. Hay muchísimas razones por las cuales esto pasa, desde el hecho en que se tiene que vender mejor el juego, se tiene que ver en los anaqueles. Al mismo tiempo, la producción del tipo estandarizado de cajas es más barato que hacer una caja de tamaño ya personalizado. Pero al final del día, el consumidor y con lo que se encuentra es con un juego que dices, Ah, está grande la caja de traer un montón de cosas, lo abres y no encuentras absolutamente la justificación de por qué la caja es de ese tamaño, más que el instructivo está del tamaño de la caja. Y esta compañía AEG suele hacer mucho de este estilo de clickbait. Y quien voy a poner en este caso es Santa Mónica. Santa Mónica no tiene forma de justificar el tamaño de caja que trae. Y si bien fueran a lanzar muchas expansiones, yo lo apreciaría bastante, pero a día de hoy solamente salió una expansión chiquita que solamente puedes conseguir en la tienda de AEG, es decir, traerla que a México saldría carísimo. Lo que me da coraje es que Santa Mónica es un juego que me gusta, es una construcción de tablero donde vas a estar armando tu propia playa tratando de encontrar oportunidades de puntuación. Es muy divertido, pero sí, en el momento en que abres la caja y ves solamente el espacio que ocupa los componentes, no puedes evitar ese sentimiento de desilusión. Si bien no cuesta caro el juego, la verdad está el costo de acuerdo a los componentes que trae. La verdad es que sí te deja ese saborcillo de, híjole, pudieron haber hecho esto una cajita más chiquita y a lo mejor hasta hubiera sido muchísimo más recomendado el juego porque entraría en esa categoría de juegos de caja pequeña. Y ahí cuando eres como yo, que de repente ya estás pensando en optimizar y usar el espacio que tienes disponible para tu colección, sí cala mucho el tener un juego de ese estilo, en especial un juego que te gusta porque no te vas a deshacer de él, pero te está ocupando el espacio de dos o tres juegos del mismo tamaño. Y pues nada, estos son jueguitos que yo la verdad disfruto mucho, como ya lo dije, pero pues sí entran en este apartado del clickbait de venderte algo que no necesariamente van a cumplir. Y pues bueno, espero les haya gustado este video y como ya saben, la idea de los tags es estar compartiendo este contenido con otros creadores para que también den su opinión y pues nutran estas listas. Así que pues vamos a empezar con las etiquetas y la primerita se va hasta España, vamos a ver si lo contesta Manu de El Agujero Hobbit. La verdad es que ya platiqué con él en un episodio de Tupitok, les recomiendo que vayan y escuchen ese episodio porque la verdad todo lo que dice Manu en ese video es bastante interesante y pues nada, quiero ver qué experiencia tiene él porque estoy seguro que él ha jugado todavía más juegos que yo y puede encontrar algunos jueguitos donde el clickbait le haya dado una mala pasada. Quiero regresar también el favor a la etiqueta pasada, así que este tag va para trío mala suerte, pero quiero ver qué experiencias se han encontrado de este estilo que les hayan, no sé, dado coraje, dado risa o les sirve como un aviso para que tengan cuidado con estas cositas de las cajas de los juegos de mesa. Y finalmente quiero etiquetar un canal que son muy buenos amigos y que la verdad también me han aventado varios tags, voy a etiquetar a TabletopBunny, quiero ver qué experiencias han tenido con este clickbait de cartón. Y bueno, pues ustedes también comenten aquí abajito qué cajitas los han engañado o les han vendido una cosa que no acaban cumpliendo y desde luego si les gustó este video y quieren ver más como él, por favor, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar manita arriba y también seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.